Sin mi micrófono, si digo algo, tenéis que bailar, bueno, soy muy borde, tenéis que, perdonad, empezamos de otro ángulo, ¿queréis bailar? Es fácil, ¿eh? Es movimiento, podemos enseñarlo, así, así, ahí está, cuando digo fácil, es fácil, no miento. Así, ¿podemos hacerlo? One, two, three, and whoosh. Perfecto, es como su suegra, ¿no? One, two, three. ¿Listo? Será mejor, ¿no? Sí, bien. Buena pregunta, pero después, bueno, si sabe, si sabe naturalmente, ¿vale? También vosotros, ¿eh? Sí, solo vosotros. Trovamos, ¿sí? One, two, three. Take me to the water, take me to the light of the streaming water, take me to be baptized in the name of the Father, oh yeah, in the name of the Son, oh yeah, in the name of the Holy Ghost, forever and ever, amen. Take me to the water, take me to be baptized in the name of the Holy Ghost, forever and ever, amen. Take me to the water, take me to be baptized in the name of the Holy Ghost, forever and ever, amen. Take me to the water, take me to be baptized in the name of the Father, oh yeah, in the name of the Son, oh yeah, in the name of the Holy Ghost, forever and ever, amen. I've been Robinson, oh yeah, in the name of the Holy Ghost, forever and ever, amen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!